Necesito dinerito para ser VIP Hoy me siento muy triste, mi vida no tiene chiste Necesito una manita de gato y que me quiten un retrato Voy a vivir en Beverly Hills, dicen que ahí siempre hay refill Inyectame belleza, inyectame doctor, lléname este cuerpo de tu hermoso silicón Me voy a hacer unos implantes, pa' que me llevan, que me llevan los amantes Comprame unas boobies de sandía, para presumirlas todo el día Laveos de chocolate, te mueven en recate, botox de vainilla, me inyecto la mejilla Voy a hacerme un tanning, mi amor, para quedar como las de Jersey Shore Ser una fiera en la cama, y la envidia de Rihanna Mami silicón, mami silicón, boobies de sandía Mami silicón, mami silicón, no quiero más estrellas A mi pico de colibrí, le hace falta un bisturí Quiero labios de Angelina Jolie, y adoptar a un niño de Haití Me quiero quitar la papada, pa' que me regales una bolsa Prada Si quieres estar junto a mí, enséñame tu pedigrí Mami silicón, mami silicón, no quiero más estrellas A mi silicón, mami silicón, los odio pa' para ti Te va a dar un susto, me aumento de busto Dicen que estoy en desarrollo, pero ya no soy un pollo Quiero rellenar estas pechugas, pa' que a los 20 ya no tenga más arrugas Me saqué una licencia falsa, con un guate en la Venus que no te arranza Voy a ser una Lady Gaga, para poder manejarte a gas Quiero más paradas estas pompas, pa' que me presumas con tus compas Mis nalgas quieren más tejido, para ser la reina del elegido Quiero que sean talla 11, como la de mi noche El seguro social no me cubre, mi operación de ubre Si en la playboy me quieres ver, con un dolarito esto lo voy a agradecer Mami silicón, mami silicón, boobies de sandía Mami silicón, mami silicón, no quiero más esteas Mami silicón, mami silicón, boobies de chocolate Mami silicón, mami silicón